Siguen los coletazos a la sentencia de cuatro años y medio de cárcel a Dani Alves por la que sabemos todos que ha ocurrido, no porque lo sepamos y lo hayamos presenciado, sino porque lo dice la sentencia, y no para de haber reacciones, reacciones por parte del feminismo sobre esta sentencia, utilizando esta sentencia de distinta manera. Y es muy, muy, muy interesante, y es lo que vamos a ver en este vídeo, cómo han reaccionado distintas personas del mundo del feminismo, desde la antigua ministra del Ministerio de la Mujer, Ministerio, ¿cómo se llama? Ministerio Feminista de Igualdad, eso, a la actual, pasando pero por otras grandes del feminismo, como pueden ser Ángela Rodríguez, Pam, o incluso Dione Velarla, la actual Secretaría General de Podemos. La verdad, la verdad que hay una serie de declaraciones, hay una serie de posicionamientos que nos dejan estupefactos y que son merecedores de que los vayamos a interpretar, le vayamos a poner esa lupa psicológica para descubrir en qué están poniendo realmente atención y cuáles son las prioridades de cada persona que ha participado en convertir esta sentencia en una oportunidad, en un oportunismo político, una vez más. Así que no te lo pierdas, porque la verdad que te vas a sorprender. Venga, vamos con el vídeo. Así es, la sentencia de Daniel Alves, todos la sabemos, por cierto. La sentencia son 61, 62 páginas. La tengo conmigo. A ver, ya he visto yo algunas personas que han hecho vídeos leyendo toda la sentencia. Y lo han hecho la gran mayoría desde un punto de vista jurídico. Bien, pero la verdad que yo en la sentencia he encontrado una cantidad de incongruencia y una serie de falacias psicológicas que es realmente merecedora de ser leída y de hacer un vídeo, quizás incluso un directo, ¿vale?, sobre el tema. No descarto hacer un directo posiblemente donde lea toda la sentencia y donde me podáis hacer preguntas, porque desde el punto de vista psicológico, más allá del jurídico, es muy interesante. Si quieres información o si quieres que haga un vídeo leyendo la sentencia y dando visibilidad a todas esas falacias del juez o de la juez que han contribuido a construir esta sentencia, escríbeme en los comentarios y hazme lo saber, porque entonces voy a invertir tiempo en ello. Por cierto, si este vídeo te está gustando o te va a gustar, dale a like, recuerda de compartirlo, suscríbete si no estás suscrito o suscrita y activa la campanita y cuando salta la publicidad, aprovecha esos cortes publicitarios para escribir tus comentarios en la caja de comentarios, por supuesto. Bien, pero dicho esto, vamos a ver, vamos a entrar en el Twitter, en el X, ¿vale?, de algunas de las protagonistas del feminismo y vamos a ver cómo se han posicionado de cara a esa sentencia. Y también dejaré para el final Irene Montero y la actual ministra de Igualdad. Bien, así que vamos allá, vamos a iniciar. Tenemos aquí el Twitter de Yone Belarra, ¿eh?, Yone Belarra, 22, 22 de febrero. Tuvo una intervención en la Cámara de los Diputados sobre un tema de igualdad salarial. Reposteo algo de Podemos, pero ¿dónde está su posición sobre la sentencia de Dani Alves? Su posición es retuitear algo que dice Irene Montero, que lo vamos a ver más adelante porque merece un trato aparte, pero aquí tenemos, ¿no? Aquí tenemos que gracias a la lucha del movimiento feminista y a quienes han luchado por la ley y solo sí y sí, hoy podemos tener sentencias como las de Dani Alves. Enhorabuena a todas ellas. Vamos a ver qué es lo que dice. Y pensamos que todo lo que ha pasado, buenos días a todos y todas, para valorar brevemente la sentencia a Dani Alves, básicamente nosotras pensamos que hace simplemente, hace solo unos años, este caso hubiera caído en la total impunidad. Todo el mundo sabe que un agresor sexual rico y famoso se habría ido completamente de rositas y pensamos que todo lo que ha pasado con este caso es un triunfo del feminismo y de las políticas feministas como la ley solo sí y sí. Gracias a ese trabajo y gracias al impulso de la sociedad española, hoy tenemos una sentencia y además se dice claramente que por lo que se juzga y condena es por un acto sexual sin consentimiento. Así que queríamos dar las gracias por su trabajo a las feministas y a la sociedad española que ha puesto el consentimiento en el centro y que ha permitido que hoy tengamos sentencias como esta. Buenos días. Vamos a ver, aquí hay una serie de falacias y mentiras, ¿vale? Primero porque agradece todo esto a la ley del solo sí y sí. ¿Cuándo? Debido precisamente a la ley del solo sí y sí, Dani Alves va a ser condenado a cuatro años y medio y no a seis años porque la pena por agresor, tú lo sabes, no lo puedo decir en YouTube, era antes de seis años, la mínima. Hay que también decir que Dani Alves ha sido condenado a la pena mínima. Y ojo, ella dice que una persona rica y famosa se hubiese ido de rositas. A ver, es que Dani Alves en parte, en parte, si consideramos su culpabilidad, puede que se esté yendo de rositas precisamente por ser rico y famoso. ¿Por qué? Porque le dan la pena mínima y porque, por ser rico, puede indemnizar a la víctima con 150.000 pavos, ¿eh? 150.000 euros, pavos reales en este caso, razón por la cual la sentencia argumenta que rebaja la condena, que, mejor dicho, no la rebaja la condena, sino que le da la condena mínima por su voluntad de resarcir a la víctima, ¿bien? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, bueno, si eres rico y famoso, te van a caer cuatro años y medio porque puedes indemnizar. Pero si no tienes ese dinero, si eres como tú que me estás viendo o como yo, pues entonces te caerían seis años. Por tanto, esa lucha de clases a la que, por enésima vez, la apodemia se aboga para lanzar sus comunicados, sigue estando y sigue utilizando. Yone Belarra se sigue viendo en Yone Belarra ese halo de rencor, ¿vale? Por las personas que son ricas, que son famosas, que tienen poder, bueno, y su voluntad de casi hacer lo posible para que sean castigados, ¿no? Se han castigado por tener poder y por ser famosos, no porque la ley realmente sea justa, ¿no? Utiliza claramente la sentencia para dar las gracias al feminismo, como abanderando, ¿no? Como si esa sentencia fuera la bandera, ¿no? Del feminismo que ha tenido un éxito. Cuando no hay ningún éxito. No hay ningún éxito que una mujer haya sido, haya pasado lo que le haya pasado, y que un hombre esté donde esté, sobre todo, porque, bueno, de cara a la sentencia quedan muchos huecos. La sentencia habla claro y dice que se le condena por lo que se le condena porque no se puede demostrar más, ¿no? Porque quedan desacreditadas toda una serie de declaraciones de la denunciante, ¿no? Entonces, bueno, y si hubiese pasado más y la denunciante no fuera capaz de demostrarlo, ¿no? O si no hubiese pasado nada. Seguimos con esa duda, ¿no? Esto es lo que dice Johnny Belarra, no tenemos mucho más, pero vamos a otra grande, grande, y nunca mejor dicho muy grande, ¿eh? Muy grande. Ángela Rodríguez Pam. En tamaño, desde luego, pocos, pocos le ganan. ¿Qué es lo que ha estado diciendo Ángela Rodríguez Pam? En su X de ayer tenemos ¿Existe un sexo feminista? ¿Qué pensamos las mujeres de ellos? ¿Es más puritano, más duro, más frecuente? ¿Para que sólo sí sea sí, más allá del código penal? Esas son las preguntas sobre las que debemos seguir pensando. Escribo sobre ello en Infolibre, ¿vale? Autobombo. Ángela Rodríguez Pam retuitea a Carla Val, en catalán. Me niego a tratar de traducirlo. Y retuitea a María Victoria Rosel sobre la sentencia de Daniel Alves. Leída la sentencia del caso de Daniel Alves, la ley de consentimiento ha sustituido a la ley de impunidad para este tipo de casos. Cuatro años y medio de prisión, más cinco de libertad vigilada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿Pero qué dice Ángela Pam? ¿Vale? La sentencia de Alves sería imposible sin la pelea de miles de mujeres y la aprobación de la ley que tantos también en la izquierda criticaron. Me atrevo a decir que sería una mejor sentencia si el PSOE y Partido Popular no la hubieran modificado. Y también me atrevo a decir que esto es una... Vamos a leer más. Fortuna feminista. No es perfecta. No acaba con nada. Pero joder, hermanas, qué impensable era hace tan solo unos años que un puñado de feministas cambiaran la comprensión judicial, política y sobre todo cultural de la violación y muy especialmente de nuestra libertad sexual. Hay reparación aquí para la víctima y debe de haber más, pero también para otras muchas mujeres. Otra vez, utilizando este caso como un caso ejemplar para el feminismo, para la victoria de la lucha feminista, cuando sirve como si antes eso era imposible. El Código Penal antes hubiese permitido lo mismo. Hubiese permitido lo mismo. Es más, hubiese permitido una pena incluso más severa para el culpable. Así que, bueno, están tratando de apropiarse de algo que realmente no ha sido fruto de la gestión. Es más, fruto de su gestión ha sido una reducción de la pena para Dani Alves. Retuitea a Irene Montero, pero esto lo vamos a ver más adelante. Retuitea a Paula Quintana. Retuitea a una tal Nerea, siempre sobre el caso de Dani Alves. Y dice esta, dice... Bueno, aquí ya recogiendo cable, un poquito, ¿no? Diciendo que, bueno, no es importante la pena máxima, sino es importante haber legislado en el consentimiento. Como ya asumiendo que, ojo, no nos demos la toda de que nosotros hemos sido las justicieras porque hemos rebajado la pena mínima, ¿no? Pero eso no es importante, porque lo importante es legislar sobre el consentimiento, ¿no? Vale. Y luego se mete en otro tema, Ángela Rodríguez Pan prácticamente hace un post sobre la sentencia de Dani Alves y retuitea otros tres, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a la cabecilla, la cabecilla de todas, ¿eh? La matriarca Irene Montero. Y vamos a ver quién tenemos de Irene Montero. Irene Montero sí que se ha despachado a gusto ayer. Y dice, aquí, la sentencia contra Dani Alves establece con claridad que cometió una porque la víctima no consintió. Es el resultado de la lucha feminista por el derecho a la libertad, SEM, y por poner el consentimiento en el centro. Se acabó la impunidad. Solo sí es sí. Bueno, ella sigue, ¿eh? Y sigue. Abre un hilo y sigue. Dice, hasta ahora muchos agresores se sentían impunes por su poder, por su posición social, o unas normas culturales que no daban credibilidad a la víctima. España está cambiando y aunque quede mucho por hacer, se acabó el silencio de las mujeres y la impunidad de los agresores. Otro. Sigamos adelante debatiendo nuestro derecho a la libertad, construyendo cultura de consentimiento y feminismo. Que la reacción machista, aunque venga con fuerza desde el poder judicial, mediático, político, no nos haga dudar de nosotras mismas. Solo sí es sí. Y sigue. Con el modelo penal anterior, un acto sin consentimiento, no era penado como agresión. Había que demostrar violencia. Y la mayoría de agresores quedaban en la impunidad en los procesos judiciales o en el juicio social que cuestionaba antes a la víctima que la agresores. Vamos a ver. Sin consentimiento no era penado como la mayoría quedaban en la impunidad en los procesos judiciales porque había que demostrar violencia. Así, precisamente, lo que se ha demostrado de lo de Daniel Alves es que ha habido violencia, claramente. Porque que si no, no hubiese pasado nada. Es decir, si no hubiese habido esa herida, si no hubiese habido ese estado de shock, ¿no? No se hubieran abierto esos protocolos, ¿no? Entonces, claro que hubo. Claro que la hubo, Irene. Sí, la hubo. Porque si no, no hubiesen encontrado en estado de shock a esa persona. Claro que la hubo, salvo, claramente. Estuviera mintiendo, pero. Demos legitimidad a la sentencia, de momento. Hasta la apelación. Como ves, Irene Montero se ha despachado muy a gusto ayer. Estaba esperando el momento para soltar toda esa tensión. Fíjate cuánto tuits. Uno, dos, tres, cuatro. Y sigue. Cinco. Es el automatismo de la pena mínima. Uno de los grandes problemas del tratamiento judicial y social de las violines. Por eso las feministas y los organismos internacionales hablan de la necesidad de acabar con la justicia patriarcal y la cultura de la viol... ¿Y qué tiene que ver todo esto? Ya empieza a meter patriarcado, se le va a ir a la pinza a Irene Montero conforme avanza el día, ¿no? Retuitea a una tal Belén Diego. Conseguir una condena de prisión para un hombre poderoso que ha a una mujer, que ha violín, violín, a una mujer atendiendo únicamente a la ausencia de consentimiento, que sin que haya mediado, violín, es un triunfo de feminismo. Ya, ¿por qué? Lo que jode es que es poderoso, ¿vale? Porque si no lo fuera, si fuera como tú, como yo, bueno, entonces no sería igual, ¿no? Parece que es como un agravante por el hecho de ser una persona poderosa, ¿no? Pero, vale, esa sentencia está ahí, pero eso deja, expone a todos los hombres, a que cualquiera que sea más o menos hábil, ¿no? En demostrar algún tipo de violín, pues los expone, los expone a una condena similar, ¿no? Bueno, retuitea también a Beatriz Jimeno. La sentencia de Dani Alves, otra vez, publica toda la sentencia, ¿no? Y dice, de María Victoria Rosel, En mi opinión, la condena es positiva, consentimiento versus impunidad. La sentencia que no es firme es pedagógica, pero con tres puntos débiles. La pena mínima, como si fuera lo más leve posible. La reparación, no pena al daño psicológico, solo la lesión en la rodilla. Efectivamente lo que dice. Demostración, porque si no hubiese esa lesión en la rodilla, el estado de shock no hubiese sido condenado, ¿no? Bueno, fíjate como Irene Montero retuitea, 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 retuitea. Incluso a esta tal Nerea, retuitea a Yone Belarra con el solo sí es sí. Vamos, hilo jurídico en esta primera impresión es la condena de Dani Alves. Seis años y medio. La sentencia es buena o mala, no son seis años y medio, son cuatro. ¿Le ha beneficiado ese rico? Pues claro que le ha beneficiado. Luego, algo que dice ella, pues un minuto 44, vamos a escucharle a Irene Montero. Vamos a verlo. Sí, la verdad es que sí, pero hay algo mucho más importante, y es que por primera vez tenemos una sentencia que reconoce que el único requisito que se ha tenido que probar para hablar de una agresión sexual, incluso aunque no hubiese habido violencia, es la ausencia de consentimiento. Sí, la verdad es que no lo vamos a poner porque seguramente va a hablar en términos que luego YouTube me escapa el vídeo, así que seguimos. Y ahora vamos al Twitter de la actual, la actual ministra de Igualdad. Vamos a ver qué pronunciamiento hay. Curioso, curioso que en el hilo de Twitter de Ana Redondo, actual ministra de Igualdad, no hay ninguna referencia a una sentencia judicial. Cosa que le hace honor, al menos en esto. ¿Por qué? Porque los políticos, desde mi punto de vista, deben de acatar la justicia, no deben de opinar sobre la sentencia. Lo que sí hemos visto de Irene Montero, de Yone Belarra, de Ángela Rodríguez Pan, lo que hemos presenciado durante años y años de política barrio-bajera, no ha sido otra cosa que una estrategia de instrumentalizar cualquier tipo de acontecimiento con el fin de sacarle una renta política. Además, no una renta política orientada a un beneficio común, no. Una renta política orientada a su agenda, su posición y, en definitiva, su poder. Y siguen haciéndolo, aunque no esté en el poder. Ana Redondo, en este sentido, ha sido muy elegante, no acatando, digamos, no pronunciándose sobre la sentencia, no expresando ese desprecio por el culpable, porque vale que sea culpable, pero que el hecho de ser culpable no otorga a ninguna persona, y menos a un político, el hecho de utilizarle de manera instrumental para avanzar con su agenda y con sus propios intereses. Ana Redondo, lo único que he encontrado es lo que ha dicho aquí. Y fíjate lo que ha dicho sobre la sentencia. Creo que también es importante reconocer que han funcionado los protocolos, tanto el protocolo de la propia sala de fiestas como los protocolos en las distintas instituciones, el protocolo del ayuntamiento y los protocolos estatales. Creo que los protocolos funcionan y que tenemos que ser muy rigurosos en su aplicación e insistir en mejorarlos y ampliarlos. Y, por último, yo creo que es importante también reconocer que la ley integral de libertad sexual funciona y que el consentimiento está en el centro de las relaciones sexuales. No solamente tienen que denunciar las víctimas, que a veces entiendo las dificultades, el terror, la creencia de que a lo mejor no son suficientemente creídas. Por lo tanto, sus entornos, repetimos, es importante que denuncien. Que todo el que conozca una agresión sexual la denuncie. Toda la sociedad está implicada en esta lucha. Fíjate cómo sale de esta Ana Redondo, centrándose sobre todo en las políticas, sobre todo en lo que depende de los políticos, el tema de los protocolos. Han funcionado los protocolos, etcétera, etcétera. La verdad que, al respecto, yo tengo mis consideraciones porque he leído parte de la sentencia y me resultó muy extraño la facilidad con la que aplicaron el protocolo, pero también el empuje que tuvieron que dar a la víctima para que denunciara, ¿no? Como que la víctima no solo, si queremos verla así, como una persona desprotegida, no solo sufrió, por así decirlo, la acción, sino que además sufrió la presión por parte de varias personas con un sesgo orientado claramente en la activación del protocolo. Y entonces me pregunto, ¿eso es legítimo? ¿Eso también puede ser una forma de violencia o de alterar el estado de la víctima para polarizarlo hacia una posición y, a partir de ahí, consolidar su estado de víctima? No deja de ser, no necesariamente se puede considerar una forma de victimizar, pero, desde luego, una forma de condicionar a una persona que en un determinado momento tiene dudas, tratando de que despeje esas dudas, tomando una posición claramente favorable al consejo que le dan las personas de su entorno. Bueno, pero aún así, me resulta muy interesante lo que comenta Ana Redondo, ¿no? No se pronuncia sobre Dani Alves, no habla sobre el culpable, no habla sobre el condenado, no realiza un juicio moral sobre si es poderoso o no es poderoso, si tiene dinero o no tiene dinero, sobre quién es. Cuando, sin embargo, por parte de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pam y Yone Belarra, la condición social y el quién es la persona que es responsable de este acto ha condicionado su propio juicio moral sobre la sentencia y sobre el declarado culpable, ¿no? Con esto, ¿qué quiero decir? Que Ana Redondo se mantiene en lo elegante, por así decirlo, se lo mantiene en lo institucionalmente recomendable sin caer en posicionamiento de tipo moral, aunque luego sí, dice que la ley de suelo sí y sí está funcionando, el consentimiento está en el centro, etcétera, etcétera. Hombre, no va a decir otra cosa, obviamente, ¿no? Pero me resulta muy llamativo el hecho de que trate de evitar de instrumentalizar el hecho y de utilizar el hecho de que sea Dani Alves el condenado y no un perfecto desconocido para sacar una rentabilidad. Tanto es así que en el hilo de Twitter tampoco le dio mucho bombo a la sentencia y siguió con su agenda. Me parece una estrategia muy inteligente, después sobre todo de unos años en el que el Ministerio de Igualdad ha sido prácticamente asaltado y tomado por parte de una secta ideológica y que ahora se necesita un perfil bajo, se necesita, digamos, mucha mesura para volver a establecer un mínimo de credibilidad en unas políticas que han sido totalmente agredidas, eso sí, y violentadas, por parte de unas ultra que se han aprovechado de ello. Y con eso es todo, este es mi análisis sobre las reacciones que hemos visto. He querido comparar un poquito los estilos y lo que hay detrás, las intenciones de cada uno, pero me gustaría conocer cuál es tu opinión. Escríbeme en los comentarios, si acaso. Si te gusta este vídeo, dale a like, si te ha gustado, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad siempre con esa lupa, con esa mirada para conocer cuáles son las perspectivas psicológicas desde las cuales podemos explicar el comportamiento de las personas, sobre todo de nuestros políticos, que no dejan de ser un modelo, a veces negativo y a veces un poco más elegantes, como ha sido en este caso, para podernos lidiar, para podernos gestionar en situaciones similares cuando ocurren. Con esto es todo, un beso y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.